Pidieron el carretonero para la raza de San Luis, después de la monta complaceamos. Ahí están señores, después de la monta complace. Ventura en Ortega, sí señor. Ahí le doy la monta, viene, viene, lo está midiendo, tiene puerta. Sánchez, y si es imposible, jugando bonito, para que se levante lo vuelto. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ahí está la jugada, ahí está San Luis, le sufre, le sufre. Y le sufre, el del Estado de México, y el Toro le juega. El Toro está jugando, que dice el ganadero. El Toro fue en Danazo, Danazo pidió el ganadero para la misil imposible. ¡Aquí está, señoras, miradas a él en el Estado de México! ¡Que así se va, que así, señores!